El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles Al bajar con estos, se detuvo en una llanura Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan Los insulten y proscriban en nombre de ustedes Considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre Alégrense y llénense de gozo en este día Porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas Hay de ustedes cuando todos los elogien De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas Palabra de Dios María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde Coquimbo Estamos dando un retiro a los hermanos acá en esta hermosa comunidad Vamos a comentar el Evangelio Jesús elige a los doce Y antes de eso, ora durante toda la noche Jesús siempre antes de tomar decisiones importantes Se recluye, se aparta para orar Para orar toda la noche También es un llamado para nosotros Que muchas veces tenemos que tomar decisiones muy importantes en nuestra vida Recuerda, la oración es muy importante Recuerda, ir allá más profundamente A encontrarte con el corazón de Jesús Allá en la intimidad con Dios En el silencio de la oración También nos llama y nos hace reflexionar La importancia de la oración Cómo está nuestra oración personal Cómo está nuestra relación con Dios Con María Qué importante sería aquí Antes de comenzar un tiempo importante de la iglesia Es reflexionar cómo está mi relación Para poder acercarme más Dar más pasos de confianza De entrega Y así poder comenzar un año litúrgico Que viene pronto cuaresma Para poder tener una fiesta de resurrección Lo más fructífera en mi vida posible Puedo recibir esos frutos de resurrección Que ya pronto se acerca este tiempo maravilloso Y qué dice el Señor Felices Felices si tú has llorado porque Él te quiere consolar Feliz si has pasado hambre porque Él te quiere saciar Feliz si has sido persiguido por su nombre Porque tú eres dichoso Y recibirás la dicha Y el premio que viene de parte de Dios Recuerda Él está cerca Él está aquí a la puerta Está llamando a la puerta de tu corazón No pierdas la oportunidad De entregar testimonio de Él No pierdas la oportunidad De hablar de Jesús Por donde tú vayas En tu colegio En tu universidad En tu trabajo Di que Dios ha vencido a la muerte Di que Dios te ama Un Dios te ama Puede tocar el corazón de mucha gente También el tuyo Hoy te lo digo Dios te ama Y que tengas una bendecida semana Desde acá Desde Coquimbo Una gran bendición para ti Oremos juntos Un Ave María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Quiero enviar un especial saludo A todos los hermanos que han participado en este retiro Ha sido un retiro de mucha bendición Muchas gracias Hasta pronto Y recuerda Suscríbete al canal de la bendición del Espíritu Santo Aquí en este link Aquí vas a recibir enseñanzas Oraciones Bendiciones para tu vida Sobre todo cuando no puedes participar en los encuentros O estás lejos Aquí lo puedes ver en vivo O en diferido Bendiciones Bien desde tu celular ¡Aplausos! Aplausos! Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu